Soy un viejo pescador. Fui pescador de los buenos. Dueño del sol y el sereno. La entrada de mañanita o antes de que anocheciera. Se llevaba una friega. Sin motor. A puro remo. Hoy la edad me puso freno. Ya no tengo las agallas para agarrar pues la atarraya y a ver qué le quito al mar. La he querido remendar pero ya no veo la malla. Apenas la puedo alzar. Ya no tengo ni mi pango. Se me pudrió en el manglar. Así ya viejo y cuarrango no lo pudiera sacar. Se apenita llegó al muey. Ya ni voy. No tengo amigos. Cuando uno se pone viejo pareciera que uno gira. Los de mi edad ya se han ido y eso la verdad se duele. No vivo de la añoranza. Le tengo respeto al freno. Si resuello, pues qué bueno. Pa' qué las lamentaciones. Y es que las preocupaciones vuelven a uno más tarugo. No haces lo que te proponen. No te cuajan las ideas y a nada les hayas gozo. Te bajas derechito al pozo. Terminas en la correa. Que tu vieja es mitotera o no más no le hagas caso. ¿Qué te importa que el dorazo haya hecho su parterón? Tú cuídate del panteón. ¿De qué sirve? Si te quejas que ya todo está muy caro. Porque el presidente es malo y hay que llevarte regalos para poder estar palando. No es así la cosa, Sanca. Si te largan las mujeres, demuestra que no te importa. No les ruegues que se queden. Al rato te hallas otra. Porque luego anda uno... Que la vida está canija. Ya no alcanzas la cobija. Son puras preocupaciones que vuelven a uno tullido. Digo yo, ¿qué caso tienes si los años se te vienen? ¿Vos que lleguen? ¿Qué jodido? Yo platico mis andanzas, pero no me pongo triste. Antes, con un solo brazo me iban nadando a las gatas. Si alguien me echaba bravata, uno y redondito para el suelo. Ahora nomás yo no muevo. Me cayeron, pues, la riuma. Y para que no se me entuma a mí unto aceite de tiburón. Nomás que ya está cabrón, ya no hay quien me lo regale. No puedo, pues, ayudarles a sacar la embarcación. Me acuerdo que a puro golpe de rango, charquito se me hace el mar. Aunque lloviera con trueno, nos íbamos a pescar. Si alguien se quería marear, tenía que morder el ancla. Era relajo entre zancas. De algo había que platicar. Ya de regreso en la playa, el mar era de contento. Morena, con chor y toalla. Y en el pango, el alimento. Ya en la noche, desde el centro, nos íbamos hasta el churro. Allá se veía la lucita. A pesos la bailadita y a tres pesos la corona. Había una vieja cabrón, buena para la pinche ficha. Y las grigas en la playa procuraban al moreno. Algo tendría uno de bueno. O sería por la atarraya. Porque se quedaban bien. Uno se arrimaba riendo. Si quieres, pues ahora pues. Carita y cuerpo de reina. Todo eso era pura seña. ¿Quién piche hablaba inglés? Y el gringo se hacía tarugo. Solo se largaba a lejos. Y si la gringa quería, pues a remandarte ya. A darle que es mole de hoy. Un día me agarré una polla que venía de Canadá. Yo creo que fue casualidad. Porque no le dije nada. Yo nomás la metí al agua y la güera ni chistó. Yo creo que sí le gustó porque al rato quiso más. Y me acordé que decían que los nervios se encogían cuando uno lo hacían en el agua. Pero antes esa manjagua estaba solo por el playón. En la arena, corazón, te sacudes con las nahuas. ¿Quién se comía el chiquilique? Se hacía de sierra el chiquilique y así. El oción y la lápula. Hoy parecen garrapatas y ya no enderezan nada. Tú nomás te zambullías y era pura almeja roja. No andabas con la congoja de que hará para comer. En la casa de la mujer tenía pescado por chinguero. De a tiro, pues, tendedero de pueblo animal oleado. A la gente del mercado se lo dejaba mufiado. Decíamos, pues, al realismo. Yo en mis tiempos nunca quise poner puestos de pescado. Era pues enamorado. Me veían pletito, pletito, pero siempre preocupado. Y aunque estuviera casado, por ahí salían las movidas. Nunca tuve una querida así, pues, de compromiso. Y ni tampoco era liso que enamorara a cualquiera. Procuraba a la soltera, que no tuvieran marido, ni mucho menos chamacos. Si les compraba un vestido, buscaba de los baratos. Ahí me iba con Montenegro, aunque encogieran al rato. ¿Por qué creen que andó coarranco? Yo no me caí del pango ni me dieron con un fierro. Esa verdad es mi sermina. Yo a ver una muchachita y el padre me echó los perros. Yo dije, fue el puro cuero. Pero murieron en serio. Me destrozaron los nervios y se me encogió la pata. Eso me pasó en la gata. De no ser pro, liberio, pinches, perros y me matan. Luego me empecé a ser viejo. Me pudo, pues, loco arranco. Yo reñando, metí el pango, pero ya nada era igual. Me empezaron a faltar fuerza, pues, para la remada. Cada vez que atarrayaba, me daban como mareo. Ya cuando sentí muy feo, mandé todo a la chinga. Hoy, con la nuca engorbada, me paro frente al museo. A veces, si siento feo, ya no poder hacer nada. Tengo la vista cansada. Casi ya no veo de lejos. Pero aquí en Cihuatanejo, la vida es de mil razadas. Y yo tengo mis motivos Para no darme por muerto Con mil recuerdos vivos Muchos sueños despierto Gracias a Dios, sigo vivo Aunque ya no arranco el viejo Y mi principal motivo Eres tú Cihuatanejo Aplausos para el maestro Él es el que tocó bonito Él es el que tocó bonito Él nomás dice como que hablaba Como que hablaba